El programa de la tabacata que solo le llevo a nosotros. ¡Me quedan tres! ¡A la visión de la visada! ¡Gracias! ¿Tienes compañeras tú por detrás? ¿Te llevas más? ¿Un caballo? ¿El ayuntamiento? No, mira una traducción a Vicente Rondel. Ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video